un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.com la emisora que toca el alma y wicca la escuela de la magia un saludo para toda la gente linda un saludo para todo el mundo entramos al último fin de semana vale la pena el último fin de semana se abren las puertas hay que tener actitud ante todo para mirar la vida entremos entramos al templo de cada isha asomándonos un poquitico esa parte espiritual a esa parte del ser humano a esa parte que ignoramos que desconocemos pero que está allí vamos a ventilar uno de los venenos del alma esto no es del cuerpo es del espíritu del alma uno de los venenos más difíciles de manejar y que producen la mayor cantidad de zozobra se llama el veneno de la turbulencia mental o de la turbulencia psíquica de la turbulencia de los pensamientos nuestra mente fluye de una manera bien sea serena tranquila cuando hacemos meditación o de una manera muy excitada cuando tenemos una cantidad de situaciones y una cantidad de problemas que no sabemos manejar a través del diario vivir nosotros recibimos información de todas las personas que nos rodean entonces vamos a colocar algo así una especie de experiencia de la imaginación voy a imaginar y lo invito para que imaginemos que usted está en una sala o allá en la habitación de su casa en la sala en el estudio en la oficina donde usted quiera pero vamos a colocar allí 20 radios sí unos 20 radios 30 radios vamos a colocarlos allá todos están apagados unos están sintonizados en AM otros en FM y otros medios sintonizados fuera de eso vamos a tener allí simultáneamente un metrónomo sabe que es un metrónomo el que se utiliza para medir la cadencia de la música tic tac tic tac tic tac tic tac más o menos así es un metrónomo y vamos a tener un un zancudo gigante un zancudo gigante ok por ahora usted se encuentra en calma está tranquilo está tranquila está sereno usted porque siempre es usted va a empezar a incomodarse con el mosquito con el zancudo el zancudo se para arriba en el techo sigue volando a un lado usted no lo puede matar y el zancudo empieza a fastidiarlo y empieza usted aquí a incomodarse trata de matar al zancudo pero no lo puede matar y entonces empieza a incomodarse cuando es un nivel de incomodidad ha comenzado a actuar se prende una emisora en la música que a usted no le gusta su incomodidad va ascendiendo más simultáneamente se prenden otros dos radios en dos emisores diferentes entonces tenemos el zancudo y tenemos ya tres radios prendidos empiezan a incomodar su mente si su mente fuera el viento empezaríamos a tener una brisa fuerte está dando vuelta a su mente y no sabe a quién prestarle atención al zancudo a las emisoras como le baja el volumen simultáneamente empiezan a prenderse más radios unos están sintonizados otros no y empieza usted a escuchar un bullicio de 10 radios prendidos no sabe que escuchar ninguno unos medios sintonizados el mosquito que molesta su mente ha empezado a hacer un huracán esa es una turbulencia psíquica está recibiendo una cantidad de información que le incomoda auditivamente en este caso todo eso va generando una serie de niveles de incomodidad de fastidio existe una posibilidad sí pero se requiere de muchísimo entrenamiento para que usted ignore todos los ruidos y ponga su mente en calma eso es meditar saber controlar la mente aislarse del bullicio quien lo hace lo hace un niño pequeño cuando está en una fiesta y hay una algarabía tenaz en diciembre y todo el mundo está gritando en la calle hay 20 bafles prendidos pólvora gritería de todo y el niño pequeño o una persona cansada se aísla de todo eso y se duerme pero en este caso no porque usted no sabe meditar usted no sabe manejar su mente entonces todo esto está produciendo un veneno una turbulencia psíquica vamos a hacer que desaparezcan los radios de la habitación usted está en su habitación sin radio sin mosquitos sin zancudos sin nada pero tiene la misma turbulencia en su mente usted tiene una cantidad de pensamientos de lo que le pasa a sus hijos de lo que le pasa en su vida de lo que le pasa a las personas que le escriben que le llaman que le hablan las personas que le comentan que le cuentan las personas que le están diciendo una cosa luego otra termina de hablar con una persona y otra le está diciendo ocurre que cada una de esas personas influye y le deja en su espíritu una situación específica no la puede apagar usted se queda pensando en ello los zancudos o mosquitos de nuestra vida un recibo que no se ha pagado una deuda que no se ha cancelado un sentimiento que no ha logrado manejar angustia desesperanza incertidumbre sin sabores miedos eso es un veneno para el alma no controlamos la mente no controlamos el espíritu no sabemos que es tener quietud mental y mucho menos sabemos desconectarnos de toda esa cantidad de cosas del pensamiento dejarlas a un lado y aquietar nuestra mente entonces todo eso todos los días cuando usted tiene una relación tóxica que es lo peor que puede tener una persona una relación tóxica donde se vea porque sí porque no y porque no se sabe sumado con una gran dosis de indiferencia de incomodidad de asco de fastidio pues cómo vive cómo puede estar tranquilo cómo puede estar tranquila cómo puede llevar una vida serena cuando tiene una cantidad de eventos también igual de tóxicos con con el trabajo con la ansiedad con los compañeros de trabajo pues esto genera mayor turbulencia su mente ya tiene no un huracán tiene 10 huracanes dentro de su interior que están actuando y si a esto le sumamos el huracán que usted crea consigo mismo que es otro veneno peligrosísimo ese huracán que uno crea consigo mismo cuando tiene dismorfofobia sabe que la dismorfofobia lo que le pasa hoy al 90 por ciento de mujeres que no se aceptan como son físicamente no me gusta mi cabello no me gusta mi nariz no me gustan mis labios no me gustan mis senos no me gusta mi trasero no me gustan las piernas no me gusta como me veo en el espejo empieza uno a tener un concepto de sí mismo y muchos hombres de incomodidad de fastidio con uno mismo y si a esto le sumamos complejos de culpa de eventos del pasado pues vamos a tener otro huracán peor es el huracán que uno se crea si empezáramos a mirar la mente de cada ser humano nos vamos a encontrar que cada persona vive con una turbulencia mental de muchísimas y diferentes áreas de frecuencia el problema de los papás de los hermanos de la familia de los tíos uno asume mentalmente los problemas de quienes están cercanos primero no los puede solucionar y segundo se complica la vida inútilmente todo esto es fácil de manejar si encuentro la forma de poner mi mente en paz pero para poner la mente en paz debo aprender a lidiar con ese tipo de influencias entonces como comienza lo que decía cada hecha a sus alumnos cuando voy a meditar debo mirar como empiezo a apagar en mi cerebro aquello que me fastidia entonces fue cuando un día cada hecho invitó a todos sus alumnos a una noche de paseo una noche estival y se fueron a acampar y llegaron a un lugar y colocaron las carpas hicieron una fogata hablaron un poco del alma y se acostaron algunas monjas y monjes pues iban a dormir juntos a tener sexo allí en el templo no existía toda esa prohibición humana entonces se sentó cada hecha allá al lado de la hoguera y los monjes se fueron a dormir como a unos 10 minutos empezaron a sonar las chicharras y estas chicharras fueron en aumento el ruido fastidioso de las chicharras y empezaron a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar de una forma descomunal entonces los alumnos empezaron a salir de las carpas porque no podían conciliar el sueño por el ruido de las chicharras y empezaron a sentarse alrededor de la hoguera cada hecha estaba tranquilo salieron todos los alumnos estaban allí cada hecha les dijo me voy a dormir y fue y se acostó y durmió pero los alumnos empezaron a desesperarse de tal forma que empezaron a tener conflictos entre ellos el ruido de las chicharras era tan fuerte que alteró sus emociones alteró su estado mental y empezaron a discutir por cualquier cosa las mujeres pelearon con los hombres los hombres con las mujeres y empezó una crisis cada hecha se levantó los reunió y los sentó al lado de la hoguera y les dijo bueno qué es lo que pasa maestro es que el ruido de las cigarras no nos deja en paz no se enloquece entonces cada hecha le dijo primera pregunta para qué lo oyes entonces todos los alumnos se miraron como así que para que lo oigo cada hecha le dijo sí para que oyes el ruido no lo oigas entonces viene la pregunta cómo hago para no oírlo me tapo los oídos qué hago para no oírlo entonces cada hecha les dijo la mejor forma de no oír es dejarse llevar por el ruido hay que convertir el ruido en el susurro de la noche que arrulla el alma concéntrate y le digo a todos los alumnos que se concentraran profundamente en escuchar el ruido de la cigarra más lejano que pudieran oír entonces los alumnos empezaron a cerrar los ojos se concentraron a oír el ruido más lejano a las chicharras y empezó a pasar el tiempo cinco minutos diez minutos veinte minutos una hora dos horas tres horas tres horas cuatro horas todos estaban en un profundo sueño al cabo de un rato empezaron a despertarse y cada hecha les preguntó escuchaste las cigarras al principio sí maestro pero en la medida que me concentraba en el ruido más lejano los ruidos cercanos se fueron desapareciendo cada hecha les dijo exactamente así se concentra y se controla la mente ahora normalmente nosotros que vivimos sin estar en el templo diariamente que hacemos pues bien amigo vamos a hacer una experiencia pequeñita no va pero un favor cierra los ojos usted sabe manejar colores mentalmente puede imaginar colores en su mente ok vamos a intentar la siguiente experiencia vamos a imaginar cortica para no hacerlo muy largo de 20 a 1 los números 20 19 18 17 16 en cámara lenta pero le voy a pedir un favor trate de que cada cifra 20 va a ser de color amarillo absolutamente para todos a partir del color amarillo usted va a ver los números siguientes hasta llegar a uno de colores diferentes puede repetirlo si quiere te lo voy a pedir un favor quiero que mire en su mente solo en su mente cierre los ojos vamos a imaginar el color amarillos vamos a imaginar el color amarillo y el número 20 en la medida que va contando hacia atrás se va a relajar va a sentir una sensación agradable de descanso de bienestar 19 cambia el color de su pensamiento 18 18 17 puede continuar usted es solo por un momento se va a dar cuenta que los números danzan en su mente y simplemente su cuerpo descansa y se relaja y va a entrar en ese estado de relajación agradable tranquilo tranquila de descanso de bienestar al llegar a uno ahora los ojos cuando uno está relajado y tranquilo no va a luchar contra lo que oye o lo que hay en la mente bueno si se dio cuenta en esta pequeña experiencia usted se alejó de todos los ruidos que hay a su alrededor de igual forma se alejó de todos los pensamientos que tenía en la cabeza entró a un momento de sedación de relax de la mente de limpieza de la mente se quedó sin pensamientos solo era el color y el número así uno empieza entrenar la mente para controlar la turbulencia psíquica para dejar de estar gritando para dejar de estar peleando por todo dejar de estar vociferando preocupándose por todo es cuando entra en un estado de relajación y aplaca la mente hay que aplacarla la mente hay que entrenarla porque una persona no puede dormir y le da insomnio toda la noche por pensar físicas pendejadas no más por llenarse la cabeza de cucarachas por imaginar cosas que están lejos de la realidad por suponer cosas que no existen y se atormenta se crea una turbulencia mental solo sola que no le va a producir nada diferente a que se enferme no duerme se quita el apetito la única ventaja es que va a bajar de peso probablemente muy rápido pero bajar de peso enfermo enferma anoréxico anoréxica el veneno de la turbulencia psíquica es un veneno que corroe y si vivimos todos los días en un ambiente hostil si tengo problemas con mi pareja si tengo discusiones con mis hijos si vivo con un gato con un perro que me controla yo no los controlo si se da cuenta usted de ello el hombre que grita y vocifera al pobre perro la mujer que le grita al gato la mujer que le grita a sus hijos el papá que le grita a todos con gritos no funciona los gritos no llevan a nada los gritos lo que hacen es alterar muchísimo más los estados de ánimo entonces una pareja que están peleando el uno grita y la otra también uno de los dos tiene que auto controlarse no voy a decir nada me voy a quedar callado no voy a quedar callada me voy a ir para la otra habitación y así uno se vaya para la otra habitación eso parece un imán jala la otra persona que sigue insultando que hay que hacer en ese momento contar los números ignorar no entrar en el conflicto e irradiar esa energía de armonía a veces una sola mirada es suficiente para aplacar calmar detener como se hace con los perros y con los gatos un duro con energía un toquecito suave y el gato y el perro responden se sacan de ese estado de alteración se transforma si no aprendemos a manejar nuestra mente si no aprendemos a reconocer el veneno de la turbulencia psíquica que produce absolutamente todo lo que nos rodea y si no tenemos la capacidad de autocontrol se dañó el computador se fue la luz hay gente que se enloquece porque eso pasa hay gente que se desespera se enloquece si el teléfono celular se le daña hay gente que llega a unos estados de pánico si les pasa cualquier cosa estas porque porque no tienen control del pensamiento entonces cuando no hay control del pensamiento pues simplemente hay turbulencia cuando una persona se muere que pasa en la cabeza 50 mil millones de pensamientos de imágenes difíciles de manejar la medicina reconoce muchas cosas como trauma o trauma o síndrome postraumático cuando una persona vive un evento difícil como un accidente donde hay fallecimiento donde hay heridos empieza los próximos 25 30 días atormentarse reviviendo una y otra vez el suceso cuando una persona hace algo y la pillan empieza a vivir un mes mes y medio auto atormentándose una y otra vez mirando en su mente el suceso si se termina un contrato si se acaba una relación si pasa algo porque me pasa esto a mí llega la época de la porquería porque me pasó porque sucedió si yo hubiera hecho y empieza la mente a dar una guerra total que no se puede parar a muchas personas les ocurre por ejemplo cuando se queda una canción atrapada en la mente o se queda un nombre atrapado en la mente o se queda un evento atrapado en la mente que es el famoso toc del cual hablan hoy muchísimas personas en la salud mental ese famoso toc todas las personas que son o tienen un trastorno obsesivo compulsivo significa el toc no es que tengo que ir a cerrar la llave de la casa 20 veces para quedar confiado de que la cerré no es que tengo una canción en la cabeza y no me la puedo quitar y a toda hora cierro los ojos me concentro en otra cosa y la canción sigue ahí en el cerebro el nombre de una persona la voz de una persona el rostro de la persona la imagen de la persona un evento específico se queda ahí neuro influencia entonces entre más lucha la persona por quitarse eso no pasa hay gente que lleva mucho tiempo con una marca mental de algún tipo de un evento de alguna situación que inquieta mucho su mente y me mantiene siempre alterado mantiene siempre intranquilo no habla de eso porque a quien le importa como hago para decirle a alguien venga tengo una canción metida en la cabeza y no me la puedo quitar y a cada rato la escucho de hecho cuando se hace un programa de estos a mucha gente le empieza a darse cuenta venga yo tengo metido en la cabeza esto qué hago para quitarme lo escúchela no luche contra no escuchar la escúchela cántela cántela una vez dos veces tres veces déjela ir de su mente muchas personas entrenan para así esa forma controlar determinados espasmos determinados dolores determinadas molestias del cuerpo humano entrenan la mente para ignorar para desconectar una parte de su cuerpo la auto hipnosis entrar en estado de trance autógeno que es básicamente la misma meditación ayuda al auto control le recomiendo ese libro el libro de hipnosis que si uno puede matizar a nadie no nadie puede matizar a nadie uno desencadena un estado de relajación en la persona que lo desarrolla hay personas susceptibles de relajarse profundamente y lo único que uno hace es guiarlos para que logren ese estado otras personas como las personas que tienen problemas desórdenes mentales desórdenes de personalidad son difíciles de entrar en un estado de trance pero qué pasa cuando lo aprendo a hacer pues voy a aprender a controlar mi mente voy a entrar en la serenidad para ello dos cosas son importantes decía cada hecha decía todos los monjes del templo shaolin decían todos los maestros de la cultura zen del tao lo decían todos los maestros de kung fu recuerde kung fu no es un arte marcial el kung fu es el tai chi chuan aplicado que después de género en artes marciales pero todos los maestros de kung fu y de otras disciplinas enseñaban siempre lo mismo inspiración expiración el aire el poder del elemento aire y el control de la mente meditar concentrar el pensamiento controlar la mente mire dentro de cada ser humano hay una legión de espíritus no hay uno hay una legión nosotros no somos uno solo usted no es uno solo en el interior de su mente usted si se concentra lo suficiente se va a estar pensando en el mismo tiempo la turbulencia psíquica usted puede estar pensando en su trabajo y puede estar pensando en un amor puede estar pensando en un recuerdo puede estar pensando en un problema en su casa puede estar pensando en la comida del gato puede estar pensando en un millón de cosas simultáneamente ok sin contar el pensamiento con el que está contando todos los pensamientos y eso está todo está de la piel hacia adentro de su cerebro no hacia afuera de igual forma hay voces en su mente absolutamente todo el mundo tiene voces en su mente es la legión de sus espíritus estos espíritus no son ni buenos ni malos usted puede estar haciendo algo de pronto allá adentro que le dice será que si voy será que no voy con quien tiene el monólogo con quien habla en su mente si yo voy a ir la voy a pasar riquísimo no me importa al fin y al cabo sólo estoy pagando moneda por moneda con quien habla cuál es el espíritu la energía con la que está afirmando y reafirmando ejecutar una acción es la conciencia bueno es una parte de la conciencia pero son las voces de muchos seres que somos uno si usted no las controla pues son esas voces y son esos en ti o esas entidades que le hacen que usted no duerma pensando una cantidad de tonterías llenándose la cabeza cucarachas debe aprender a controlar sus pensamientos sus emociones si va a llorar deje que lo que hay dentro de usted le diga y por qué va a llorar a ver dónde está su fuerza dónde está su interior dónde está su poder dónde está su grandeza por qué va a llorar por qué va a discutir por qué va a pelear autocontróle sí si usted aprende descubrirá el gran poder que tiene en su mente acompañado de una gran sabiduría pero hay que acallar los pensamientos para escuchar esas entidades increíbles que habitan dentro de nosotros hay que acallar la mente hay que convertir los huracanes de la turbulencia psíquica de su vida en pequeños vientos en brisas suaves fáciles de controlar de lo contrario va a vivir atormentándose va a vivir de mal genio y una de las cosas que pasa y que tiene una razón de ser muy lógica cuando una persona tiene una turbulencia psíquica o tiene un veneno mental de alteración de emociones desestabiliza muchísimo el ph de su cuerpo en otras palabras desestabiliza la acidez de su cuerpo es donde nos encontramos a unas personas que tienen olores corporales supremamente fétidos y puede comprarse toda esa mano de jabones íntimos que venden por ahí y puede colocarse todo lo que usted quiera absolutamente lo que usted quiera eso no va a cambiar su mente alterada si tiene un huracán de alteración de incomodidad de fastidio donde no hay tranquilidad ni serenidad lo que usted va a hacer es alterar su ph la orina le va a oler horrible las axilas los pies la parte íntima va a expeler un olor incómodo y eso tiene que ver con su estado mental todas las personas que sufren de crisis emocionales le sudan las manos le sudan las axilas le sudan la espalda le sudan las ingles le sudan los pies al igual que cuando usted tiene un problema y se ruboriza la cara se le pone roja porque está muy vascularizada igual están vascularizadas las manos los pies por eso cualquier cortadita sale mucha sangre al estar tan vascularizados tener tantos conductos de igual forma sudan demasiado porque por allí se libera el calor o se mantienen las los niveles del cuerpo humano cuando estoy muy alterado emocionalmente nuestro ph cambia o sea la acidez de nuestro cuerpo cambia por nuestra mente nuestra mente produce una alteración que es la cantidad de pensamientos la ira el margenio la desesperación esta cantidad de pensamientos trabaja sobre el hipotálamo el hipotálamo sobre la adrenalina la adrenalina sobre el ritmo cardíaco y empieza una cantidad de impulsos de alteración nerviosa física y muscular y vienen las tensiones internas de los músculos que es lo que mucha gente siente después de una pelea le queda el dolor de la espalda el dolor del cuello el dolor lumbar el dolor de las piernas de las articulaciones por la tensión tan violenta del músculo entonces qué pasa que se produce muchísimo ácido lático los músculos se contraen hay dolor hay la acidez del cuerpo aumenta y todo eso pasa en dos segundos cuando usted se da cuenta empieza a tener un olor horrible si dejó una prenda de ropa por la noche no la lavó por la mañana esa vaina huele horrible y usted empieza a expeler ese olor olor a cebolla pasada cebolla vieja pescado podrido y empieza a tener eso y el problema puede hacer todo lo que quiera vaya donde quiera haga turismo médico el que quiera eso no se lo van a regalar que son las glándulas sudoríperas entonces hay que buscar láser para sellarlas eso no sirve entonces qué tengo que hacer cálmese mentalmente porque ese problema está adentro en su mente si usted no aprende a serenarse y si tiene el problema serénese aprende a serenarse aprende a escuchar música agradable no música estridente algo que lo relaje escuche música del mar escuche música para dormir escuche algo dele a su a su vida unos estímulos pinta la pared de azul claro pinte una pared de verde marino tenga en su habitación un incienso un aroma agradable estímulo haga un spa alrededor de su vida si puede cómprese un cosito para los pies como si fuera un jardín zen de arena muy delgada donde usted pueda pasar los pies y relajarse descargar toda esa energía que hay en su mente mire en la vida hay cosas muy pero muy simples que organizan y armonizan y ayudan como coadyuvante para enfermedades muy muy crónicas pero la gente escucha dice si de pronto yo mañana lo hago nada que voy a intentar esa vaina y solo ahí en el momento de escuchar mis palabras ya están peleando en su mente tienen pensamientos extraños se perdieron parte del programa porque su mente voló a otro lugar pero bueno con tal de que al menos una sola persona logre decir venga voy a intentar aquietar mi mente voy a aquietar mi espíritu empezamos a triunfar esa es la ventaja de las semillas que estamos regalando en wicca porque va a necesitar de que usted les dedique un tiempito que usted las vea crecer tranquilas serenas que usted les transfiera esa energía esa vibración de su mente esa energía que está en usted y se va a dar cuenta de eso cómo crecen y cómo lo inundan también de paz fuera del beneficio mágico que va a tener bien para todos los oyentes les cuento venga venga todos mis amigos miren el mundo de las velas es un mundo mágico que tiene muchísimo poder por ejemplo las velas de las tres moiras mucha gente no lo sabe pero es la forma como uno corrige administra maneja su destino cloto a tropos la quesis son las tres moiras de poder cuánto vale cambiar su destino amigo mío cuánto vale transformar su vida cuánto vale reorganizar su existencia y que lado mágico aparezca en su existencia y le permita regular las cosas encienda una luz encender una luz es el acto mágico número uno y la luz desplaza la oscuridad todas las velas que están en wicca tienen una cantidad de elementos y tienen unos conjuros especiales sobre todo lo que ha sido la magia antigua todas las cosas como las hicieron en la magia antigua así están con la ventaja que se unifican con su energía los invito ahí están las velas están las velas de las tres moiras que rigen los destinos humanos el ritual de la siembra del otoño es un ritual gratis hágalo hay cosas que si usted no las hace pues no le van a funcionar por el otro lado le recuerdo a todos los oyentes la página de wicca es todo lo que corresponde a wicca la escuela de la magia los libros y todos estos rituales la página de ofiucu es gotas de magia de poder entonces muchos oyentes piden en ofiucu libros o piden en wicca gotas de magia no se revuelva simplemente mire los productos que están en wicca entonces los pide por wicca mira los productos de ofiucu entonces los pide por ofiucu porque si no haríamos una sopa de letras nos complicaríamos muchísimo la vida invito a todos los oyentes en españa con malena ahí está el número telefónico de ella con ángela en madrid invito a todos mis amigos en españa les envío un abrazo re gigantesco y bueno prepárense en españa un saludo a todos mis hermanos en méxico y a todos mis amigos en méxico también saludes para ellos allá con roxy en méxico y en eeuu bueno ustedes ya saben en todo el mundo controle su mente controle su actitud mire las cosas buenas de las personas con las que están mire las cosas negativas de las personas con las que está saque conclusiones y sobre eso tome decisiones pero no viva un infierno por complacer a nadie una vida tranquila es una vida larga de suerte y de beneficio una vida alterada es un infierno de zozobra y de desgracia todos los días de usted depende cuántos radios quiere tener en su habitación cuántos mosquitos quiere que le incomoden y cuánta paz buscan su alma Mario en la ciudad de Bogotá un abrazo muchísimas gracias a toda la gente linda también un abrazo y trate trate de aplicar estos poquiticos conocimientos que le pueden ayudar le pueden ser de muchísimo beneficio si aprende a desintoxicarse de tantos venenos que tenemos y recuerde como lo dice cada dicha el agua y el alma nunca se ensucian no hay forma de destruir el agua en el planeta tierra así usted escucha una cantidad de babosadas en internet que el agua se va a acabar que el agua va a escasear que el agua dulce no existe que no se que todo eso es pura y física carreta el agua que llegó a la tierra hace 4.500 millones de años es la misma agua que hay hoy aquí quitándole algunos litros que se han perdido en el espacio de los cohetes que la han llevado de lo demás es la misma cantidad de agua porque le voy a hacer una pregunta por un momento piense ¿qué puede hacer usted para destruir el agua? no hay en la naturaleza nada que pueda destruir el agua desintégrela en oxígeno e hidrógeno y se vuelve a mezclar en oxígeno e hidrógeno y vuelve a tener agua póngale candela vaporísela se vuelve a convertir en nube y se vuelve a convertir en agua congélela se convierte en hielo y se vuelve a derretir y sigue siendo agua imprégnela de radioactividad imprégnela de venenos imprégnela de suciedad imprégnela de todo lo que usted pueda imaginar el agua se purifica y vuelve a ser limpia y pura no hay forma de ensuciar el agua no hay forma de destruir el agua no existe como pero el agua es igual que el alma nunca se ensucia no se destruye pero si transporta la mugre pero si se contamina pero si se vuelve sucia si no la purifico se convierte en veneno igual el alma si no purifico el alma la convierto en veneno pero siempre puedo purificar pues bien un abrazo para todo el mundo nos vemos chao 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 Gracias.